Música Hola a todos chicos, soy Dijay360 y aquí os traigo un nuevo vídeo y estamos aquí en RomDos Total War Y bueno, pues nada, estamos jugando con Hugo Dester, que bueno, lleva a Roma Yo estoy jugando con los Lusitanos, que es este ejército de aquí Y bueno, pues estamos luchando, si no recuerdo mal, en Cartago En uno de estos mapas impresionantes de, bueno, pues RomDos Este juego que por cierto a mi me parece uno de los mejores Total War que hay Hombre, obviamente salió un poco chungo, vale, hay que decirlo, pero bueno A ver, os comento, nosotros estábamos jugando básicamente en esta zona Habría que decir que bueno, principalmente ellos tenían, bueno, estábamos más o menos nosotros en altura Como veis, las pequeñas colinas que hay por aquí, bueno, las pequeñas elevaciones que hay por aquí, mejor dicho Básicamente eso nos daría la ventaja si defendiéramos Pero prácticamente yo pasé de eso, por lo menos yo me puse en el llano Y bueno, básicamente mi ejército era mucho de rush Así que no podía esperar a un ataque de proyectiles Por lo tanto, bueno, pues decidí atacar Luego por otra parte tenemos a Hugo que sabemos que de los dos yo creo que es bastante mejor que yo Aunque, bueno, la verdad es que es un tío que, bueno, también lo tiene desde hace más tiempo Esperamos que es muy muy bueno Hugo Principalmente, bueno, Hugo básicamente me dijo, bueno, pues vamos a bajar que no hay ningún problema Y les vamos a dar su droga Que va a ser, que son las hostias en este caso Bueno, os deciros que yo llevaba honderos y sobre todo Nobles lusitanos O no, veteranos lusitanos Y bueno, pues básicamente aquí me la liaron muy 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 parda Caí en su trampa, me atacaron la caballería básicamente Y bueno, ya me decidí a lanzarme aquí con esta caballería Por supuesto, como veis, aunque la suya tampoco es muy buena Porque de hecho la suya es de Ciudadanos Básicamente la mía estaba en inferioridad Joder, eran cuatro unidades contra dos Bueno, por otra parte yo aquí tenía que aprovechar Porque la verdad es que la superioridad de los lusitanos en proyectiles es increíblemente exagerada O sea, la verdad es que tiene muy buenas unidades Y a no ser que te enfrentes, por ejemplo, cuando te quieres enfrentar a Roma O a, bueno, a Roma no, pero cuando te quieres enfrentar a ejércitos como este de Esparta Que básicamente va a tener una serie de, bueno, pues lo diré De ejércitos con picas, poco móviles Los soplitas tampoco es que sean lo mejor que hay Pero bueno, simplemente que... Bueno, que simplemente eso no es lo mejor que hay Luego por otra parte vamos a tener en cuenta que aquí Este chico, bueno Los estos llevan cretenses Cosa que por otra parte disparan más lento Y bueno, aquí Hugo La putada es que Hugo tiene los proyectiles Los auxiliares, baleares Pero por otra parte tampoco van a ser muy útiles Porque los vamos a utilizar para matar al este Y no van a poder atacar a esos Bueno, por otra parte ya nos estábamos colocando Como veis he puesto la línea más o menos aquí Y bueno, pues básicamente junto con los... Bueno, Hugo me estaba mandando la caballería Estaba esperando un poco a ver si conseguía meterse Por otra parte hay que decir que sí Que lo consiguió La verdad es que si no hubiera sido por él ese combate Yo creo que lo hubiera perdido O no, en realidad tampoco sé si lo pierdo Pero sí que hubiera estado muy mal igualado O sea, muy poco igualado Y bueno, pues aquí también meto yo los guerreros viteranos Hay que decir por otra parte que Con todo esto de las... ¿Veis? Con todo esto de las piedras le estoy reventando Bueno, más o menos le estoy bajando bastante la vida Y bueno, ya os digo De momento va a ser bastante complicado esto Como veis aquí yo creo que va a hacer una cagada Esta partida llevo un tiempo sin verla Pero si no recuerdo mal Este tío atacó sin las picas Porque intentó ir más rápido Porque ya sabéis que sin las picas va a ser bastante complicado Se debió de descuidar Aquí como veis Pues le cargué yo también Le hice un puto estrozo increíble Y encima le empecé a atacar a los espartanos Le hice tal Y dejé dos unidades de reserva por si acaso Como veis prácticamente no me ha muerto nada Y a él le he derrotado dos unidades Bueno, ya le estamos aquí derrotando prácticamente todo O sea, lo que serían las estas Eso sí, yo he perdido mi caballería También es verdad que la suya ahora mismo no está muy bien Como veis aquí Luego por otra parte ya os digo Aquí me he metido todo en melee El chico Y la verdad es que lo va a pasar bastante mal Como veis En el caso de Hugo Pues mira, yo tengo aquí estos nobles Que los he dejado aquí para cuando ataquen Como veis los voy a mover Más que nada para que cuando esta unidad Estas unidades ataquen Yo poder atacar por detrás Y hacerle más fácil la tarea a Hugo Cosa que bueno En realidad Hay que decirlo todo Aquí fue un fallo de microgestión Yo no me di cuenta Y bueno, aproveché luego para eso Como veis Luego aquí me están derrotando Bueno, me están derrotando Perdón Me están disparando flechas y tal Pero bueno Los proyectiles míos Y los de Hugo Se los están cargando Como veis La caballería de proyectiles del enemigo Va a ser bastante Bastante buena Y por otra parte Yo voy a intentar con estos Guerreros veteranos Que no me la pillen Que va a ser bastante complicado Pero bueno Vale Como veis Prácticamente mi caballería Está perdida Entonces lo único que nos queda Es primero Pues eso Intentar pillar con esta unidad aquí Y básicamente Retirarnos con esto Que bueno Aquí los combates están ganados Pues como veis Están prácticamente perdiendo La verdad es que Aquí lo hicimos bastante Bastante bien Yo al menos creo que Bueno, en realidad es que el centro Por ejemplo Este centro Le cayó Le cayó más que nada Porque Le cayó más que nada Porque bueno A ver Tenéis que tener en cuenta Que dos unidades de picas Con bajadas Y bajo proyectiles No van a ser muy útiles Luego por otra parte Como veis Aquí Con los guerreros veteranos Les voy a hacer muchísimo daño Lo que pasa es que Me estoy enfrentando A hoplitas espartanos Que aunque están muy dañados Y son tres unidades Lo van a tener un poco complicado Más que nada Porque hay una de ellas Que está intacta Por otra parte Me le ha destrozado A Hugo una unidad Me ha destrozado a mi otra Y bueno Pues actualmente Lo único que necesito yo Es Bueno pues Intentar destruirle A este tío cabrón Que estaba ahí La unidad retorciéndose Y nada Pues aquí como veis Hay un choque Bastante bastante interesante Aquí veis Que bueno Le estamos Vamos Le estamos derrotando Aquí están todos estos Que por otra parte A ver mirad Que guapo que está quedando esto Espera Perdón Básicamente lo que tenemos Es eso un poco Mirad aquí Lo ha matado Bueno Nada Simplemente eso Que bueno Como veis Pues aquí tampoco está Vamos Aunque sean Infantería libia Si que es cierto Que van a sufrir bastante Por otra parte Ya os digo De momento aquí Es lo que hay Por aquí Es verdad que están perdiendo Obviamente Porque son Príncipes contra esto Que aunque sean Unidades No especialmente buenas Como veis Están Están oyendo Pero es que Roma Está muy cheta En ese aspecto Y la verdad Es que las unidades Se notan un huevo Como veis Los galos Mercenarios Están huyendo Yo ya le he limpiado esto Solo nos quedan Estas unidades Y bueno Pues aquí Yo voy a empezar A disparar Intentar hacerle Lo máximo daño posible Como veis Aquí le hemos derrotado Aquí Por otra parte Estoy ganando Muy contundentemente De realmente No sé que es Ah Los galos Bueno Son unidades Que tampoco son Excesivamente buenas Y como veis Bueno Pues con estas unidades Básicamente lo que voy a intentar Va a ser cazar al general Que para eso estamos Por otra parte Aquí me están intentando disparar Pero bueno También es verdad Que Hugo le está La verdad es que Hugo Me cubrió muy bien las espaldas Aquí lo que intentó Él básicamente Fue atacarme A estos Pero vamos Que iba a ser un poco Mal Porque Porque bueno Estas unidades son muy malas Estaban muy mal Eso si me paralizó Estas dos Que era lo que él quería Supongo Reagrupar las unidades Pero vamos Hugo lo hizo muy bien Y de hecho Le estuvo Disparando por detrás De hecho Le hizo bastantes bajas Como veis Le quedan 56 de 90 Que no está nada mal Y bueno Ya con la caballería Hugo se encargó De destrozar A lo que le quedaba Prácticamente a mí Me quedaban dos unidades Intactas Yo creo Sí más o menos No de hecho intactas Porque no sé si aquí Bueno Sí aquí murieron 20 Pero tampoco importa Y aquí ya básicamente Me destruyeron esto Pero vamos Mis sonderos Se estaban ocupando De hacer el trabajo Y aquí Iban a dar Esto era como Pues eso Cazar pájaros A perdigonazos Que es bastante Bastante fácil Me refiero Si son muchos A la vez Y juntos Pegas un tiro al aire Y caen cuatro Pues igual Aquí con las piedras Aquí le corté O sea le hice una carga Y bueno Pues básicamente Me dio la espalda Y aquí le podía disparar Os diré que La partida esta Estuvo muy interesante Me gustó mucho La verdad Y de hecho Bueno De hecho Tiene mucha gracia Pero todas las batallas Que he jugado con Hugo Que por cierto Yo creo que absolutamente Todas Si no Un par Están prácticamente todas En En esto En En el En el canal de Hugo O en el mío O sea las hemos subido Prácticamente todas Y eso os diré Que la verdad Es que nos comprenentramos Muy bien Muy bien Para jugar Así que De hecho Yo creo que No hemos perdido Ninguna juntos Así que nada Espero que os haya gustado Darle un buen like Y adiós No hemos perdido